Literatura. Viajamos en los libros. El día de hoy. Laboratine. Pasa el tiempo y continúa la explotación. Hola, 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 hola. Espero que estén muy, pero muy, pero muy bien. Hoy, mañana y siempre les envío un fuerte abrazo. Yo soy Juan Jurado y los invito a viajar conmigo a través de los libros. Hasta ahora, el medio de transporte más seguro, más económico y, por supuesto, el más divertido. Vamos a hablar hoy de Laboratine. La obra literaria escrita por José Eustacio Rivera cumple 100 años en el 2024. Sin embargo, esta obra y su forma de manifestar la denuncia frente al abandono estatal y frente a la explotación de los países en vía de desarrollo sigue siendo muy vigente. Un texto con tintes históricos que muchos han leído desde lo ficcional y que los han llevado a pensar que todo lo sucedido con los caucheros fue más una narrativa novelística que una denuncia internacional. Esta novela, considerada una de las más importantes de la literatura latinoamericana, narra la historia de Arturo Cova, un ingeniero civil que se adentra en la selva amazónica en busca de riquezas y se enfrenta a la dura realidad de la explotación del caucho y la violencia en la región, con un estilo realista y su profundo análisis de los problemas sociales y políticos de la época. Cien años después, seguimos preguntándonos qué tanto ha cambiado el escenario frente a este tipo de problemáticas en Colombia. Todavía seguimos solicitando más presencia al Estado en regiones del país donde la explotación por grupos armados al margen de la ley, ferratenientes e imperios capitalistas deterioran espacios culturales, generan destrucción social, erradicación de costumbres y pérdida de nuestra identidad. Actualmente, al igual que en la historia contada dentro de la vorágine, seguimos enfrentando problemáticas como deforestación e incendios forestales en Colombia, contaminación antrópica o provocada por el hombre, caza furtiva y tráfico ilegal de flora y fauna, y minería ilegal también hay en Colombia. Entonces, descubrimos que la vorágine no pierde vigencia y el Estado sigue siendo incapaz de abarcar todo el territorio nacional. El símil de la problemática de los caucheros que se describe en la vorágine podría relacionarse con la actualidad y desde hace muchas décadas con la problemática de la minería ilegal, teniendo en cuenta que en ambos casos se trata de un problema de explotación ilegal de recursos por parte de monopolios y en alianza con grupos criminales organizados. También, al igual que en la novela, terminan siendo nuestros pueblos indígenas los más afectados y vulnerados. Se pierden sus costumbres, se intercambian sus vidas por el trabajo y producción de materia prima, que finalmente ni siquiera termina siendo invertida dentro de nuestro país. Desde la minería ilegal, los Jiu y los Nukak, importantes grupos étnicos de la nación, han sido desalojados de los departamentos del Meta y el Guaviare, por ejemplo, por los megaproyectos de explotación minera que han afectado directamente a las poblaciones de acceso a la región. Es decir, ya no es fácil ingresar a estos lugares y el uso de esos recursos naturales están limitados. Otro claro ejemplo de ello es el caso de Mandé, Norte, en el que en el año 2005 el gobierno autorizó a la multinacional Muriel Minin para que, en un periodo de 30 años, realizara la extracción de oro, cobre y molibden. Sin embargo, las comunidades indígenas y afrodescendientes que se encuentran asentadas allí rechazaron de manera contundente la toma de este territorio. La investigación realizada en el 2015 y denominada Minería en Colombia, Víctimas, Causas y Consecuencias del Desplazamiento plantea otra situación similar que evidencia la toma de las grandes empresas a los territorios y a las pequeñas comunidades. Fue el de, por ejemplo, Huamacó, territorio ubicado entre Antioquia y Bolívar, reconocido principalmente por tener una de las reservas de oro más grandes del mundo. Allí mismo también se encuentra petróleo, plata y otros minerales valiosos. En aquellas regiones habitan miles de personas que se ganan la vida por medio de la minería artesanal, viviendo así entre la abundancia de sus recursos y los constantes conflictos que se generan. La precitada investigación, esa que les acabo de nombrar, también deja en evidencia que la comunidad Guayú en La Guajira durante un largo tiempo ha estado afectada debido a los contrastes que hay de explotaciones en el Cerrejón y a la pretensión que se tienen por grandes multinacionales junto al gobierno de desviar el río Ranchería para así aumentar las operaciones en la mina e incrementar sus utilidades. Situación similar a la que vive el pueblo Uwa, que ha vivido en guerra por un largo tiempo con multinacionales petroleras que buscan apoderarse de su territorio para iniciar explotaciones mineras. Entonces, las atrocidades denunciadas por José Eustacio Rivera en Casanare, Amazonas y Bichada no están tan alejadas de las denuncias que hacemos actualmente. Se nota un mismo patrón de comportamiento repetitivo durante ya un siglo, lo que conlleva a pensar que La Vorágine, además de ser una novela y una denuncia, es una obra que nos define como país, nos intenta descifrar que somos como pueblo, como nación, política y socialmente. Finalmente, aparece de nuevo el Estado como ficción por solo representar una minoría, la literatura como instrumento fundamental de la creación de nacionalidades en América Latina, y la permanente lucha entre el dinero y la preservación de la naturaleza, como se lo manifestó el mismo Rivera a Henry Ford, y abro comillas para decirlo, dólar avasallador versus naturaleza omnipotente, cierro comillas. Y como cierra también la novela, La Vorágine, para mostrarnos nuestro inevitable destino, abro comillas, sin rastro de ellos, los devoró la selva, cierro comillas. Es una obra maestra de total actualidad, no solo porque esté cumpliendo en estos momentos 100 años de su publicación, sino porque en este país seguimos viviendo las mismas atrocidades de hace 100 años respecto al abandono del Estado en muchos lugares y respecto a la falta de protección a nuestros pueblos originarios y a nuestros pueblos indígenas. Espero que les haya gustado esta reflexión y espero sus comentarios también respecto a la obra y a esa fuerza magnífica que tiene desde lo literario y desde la lectura de un contexto político de país. Esto fue un capítulo más de Literatura, viajamos en los libros. Recuerden que soy Juan Jurado y los invito a que me sigan en todas las redes sociales, se suscriban a mi canal de YouTube y me escuchen en las plataformas digitales. Con su ayuda podremos seguir viajando en el medio de transporte más seguro, más económico y más divertido. Nos vemos en nuestro próximo capítulo y no olviden que nunca leerás un libro por pura casualidad. Literatura Viajamos en los libros Viajamos en los libros